hola tú te callas y esto es valorán episodio 15 que sepas tú el número de episodio antes que yo me sorprende bastante la verdad se llama tener dedicación no lo que tú tienes perdón perdonado coño que lo puedo elegir sé que cada cual tiene su afición voy a empezar a grabar en el 14 no en el 15 según me ha dicho pablo confío más confío en tener la palabra de pablo que la mía se acuerda bastante más bueno en gta para cuánto en gta pues en cuanto lo tengáis todos yo yo perfecto bueno pablo no lo descarga pero seguramente sí así que podemos hacer otra serie a comer el pito podemos robar un casino joder tío siempre se me olvida que aquí en el calentamiento la verdad que podrían meter un modo calentamiento antes de la partida no estaría nada mal andrew estás necesitado no hay que sí a ver que son familia y frío no ni de coña y tranquilo se aquí en ese libro de nada es verdad que me cago muchas veces en tu puta madre pero bueno a ver que mi canal es family friendly pero youtube no he ido bastante a la cara como a vienen por aquí es tiempo largo por culo pero que uno tenía un robot que no va a perder y yo saqué cojones es la verdad en pablo la le dan toda la cabeza a a se debe concentrar a ahí está el pibe venga chavales ojo pepí la presión no evita las balas pues sí que te has metido la presión pues sí que puedo ser molesta la verdad ya me pido baños los baños para mí ahora primero que llegue hostia que llevo una jocopeta tú no me dejéis a mí píjate otra arma ya tarde ya me la he gastado déjame esto pero que esto es una arma de mierda escúchame escúchame escóndete bien abuelete pero por qué no pero por qué no jod dos escopetas tengo vienen vienen andreo andreo se me ha quedado se me ha quedado parado y no seguir más seguido lo siento mucho no te he visto pero gracias por seguirnos no corras para la siftea pero tronco que buena ahora ya que buena me lo he cargado no si se me ha muerto vos no le he dado ni una que malo que soy por dios chicos que esto esto no es ni siquiera clasificatoria mi tercera partida no 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 yo no me he gastado a este yo llego primero a los baños y no te pago yo listo pero brayal si tienes franco cabrón ponte ahí arriba ahí arriba aguanta ahí aguanta ahí hay gente aquí pala entran aquí todos veo dos eh bueno hemos matado uno por lo menos hay uno en baños si si lo he visto me ha odiado el robot a la cara a tomar por culo por el gilipollas el robot ese que hace explotar y matarnos pero le puedes disparar y lo rompes solamente vale cuando lo veas dispararle si no nos petará quedan tres nada más están en B todos eh que malo soy dispara brayal dispara entre telos hay un poco desactivamos 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 relaxing cap brayal aparte de no quiero alerte el pito vaya mocha le he metido a uno tu pero si pero si lo primero que has dicho al entrar ha sido que malo soy porque falla un tirajo pero el segundo se lo ha metido voy a vender esta a donde me voy yo tu a donde quieras en libertad no esto es una dictadura le viagames es dictadura cuando esta ángel cuando no esta ángel venga pongo cámara vale en cuanto aparezcan dímelo eh están aquí allí hay tres allí hay tres allí hay tres están en baño que merda de arma me he comprado tío ves por medio te ves por medio aguanta brayal aguanta ahí que crees que estoy haciendo jugar a las cartas dispara brayal dispara entretenlos pero bueno pero donde va donde va ese bueno chicos no pasa nada tranquilos a ver que es la primera vez que juega este PJ tampoco que si que si que digo que tranquilos hombre no tengo arma que quieres le he metido uno a un mochado no tengo si me compraras esto si no ahorro no tengo no no voy a ahorrar porque no tengo esperate 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 no me llega Pablo pero si yo también debería ahorrar porque he visto visto el percal que hace el ulti de este tío un rayo en láser gigante que atraviesa el suelo y todo ah pues creo que hubiéramos ganado la ronda si hubiera tirado eso estoy con la cámara de José han tirado al robot en medio están aquí van a venir a ver creo que vienen por larga si cuidado aquí hay un robot en medio chavales uno menos ya saqué oye José que me has estafado que el ulti no se tira así te la has tirado a ti encima puta cuidado con las paredes que atraviesan Andreu Joséma eso de lo tiras donde tu digas yo he dicho lo tiras donde tu digas vale eso si de verdad bueno pero el tonto de ti por tiratela encima pero si no juega nunca este tío bueno ya sabes como se tira la ulti ¿verdad? si la has aprovechado la has aprovechado vale ahora que vamos perdiendo esta ronda con guchillos si bueno no me jodas Andreu estoy solo no 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 está solo no 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 está solo está jorbling si está solo eh se pira ojalá poder hacer algo tengo el stabling en el otro lado eh hostia ¿veis donde vienen los disparos o algo? medio en aviantos más vivos no no si la está ahí está no sé cómo es este campeón desactivar 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 no hay problema no hay problema ojo he escuchado el portal así que edito hasta luego sé que cada cual tiene su afición eh ¿necesitáis algo? ¿alguien? aprender a jugar a este personaje yo no sé si me voy a pillar esta o esta es que quiero aprender a usar la la serif vienen eh vienen 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 cuidado la granada sal sal de ahí sal de ahí hay alguien Pablo hay una hay están las dos hay dos hay dos tienes dos ahí tío si hombre tío ¿por qué esta escena cuando están en me? porque también había gente en medio no dejaban pasar claro no pasa nada no pasa nada el franco otra vez aparece por si acaso cuidado con la jet que te va por arriba o por abajo el cuchillo el cuchillo no sirve de nada en este juego vaya puta mierda de cuchillo tronco pensaba que esto es el TSO pero escúchame que mierda de cuchillo es esto tío que falla más que una escopeta de feria vaya mierda de cuchillo chaval pfff pfff pablo pones tú una de tus como se llama los filtros esos ponlos aquí entre medias así no los puedo ni saltar lo pongo en la otra si es lo que estoy haciendo pero lo pongo en la otra pero no me pongáis muro ahí que estoy yo con el el agua en medio vienen por baños me voy para aguanta por ahí vamos a baños todos que es eso síguenos síguenos por el portal está aquí dentro el brimstone ese es que es perro de narices pensaba pensaba que te la había tirado Brian y yo en plan de Brian hola soy puta 67 hola oye la baliza estimulante que si no te he leído la baliza estimulante para disparar más rápido creo que es ah bueno si llevo un franco difícil bastante no tengo pablo bueno espérate no me llega de hecho voy a ahorrar esta vez voy a poner el muro si el muro en baños viene bastante bien Brian tú si te pones arriba cubres medio y ya está yo siempre estoy arriba bueno pero no tan arriba como España Andreu eres un crack mastodonte mastodonte titán pero nadie en B eh Andreu ¿me puedes tienes para curar? no ya tarde tengo la spike aquí que susto me has dado venga buena bueno 2 de 7 no está nada mal vamos ganando ¿no? ahí ya le voy pillando el tuco al PJ a este es que estaba tirando lumen a ser que ve que no firmarlo ¿sabes? ah vale buenísima joder es que aquí hay un tutorial que te explique cosas tío yo que sé lo hay lo hay pero no lo has hecho pero te explica de sova no te explica del resto ¿sabes? ¿cómo? no este personaje hace Andreu levantas muro aquí ¿no? hostia el muro de Berlin toma un muro ¿levantado? si están en nada creo hostia te jodían ¿estás rompiendo el muro? seguramente sí sí han roto el muro están colocándolo voy 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 no tengo nada de vida el brimstone siempre es el brimstone tío te doy vision del Brian está ahí tienen que estar ahí está arriba está arriba está arriba está arriba en la esquina se ha bajado me ha matado desde ahí corre 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 el 4 el 4 el 4 pero como se desactiva el 4 el 4 el 4 a ver es que no es el counter Brian es Valorant es que he de decir que es una copia del counter el Valorant ya pero pero no es el counter tiene que tener diferentes cosas cuidado en vez de poder desactivar en la L lo ponen el 4 porque somos especialitos bueno tú lo puedes modificar desde controles si quieres pero que se me ha olvidado están aquí están aquí están aquí en medio ¿me quedo en B entonces o es roto? ¿qué cojones? ¿se me ha teletransportado el personaje? me había movido ya estamos con el internet tío 300 de ping tío me había metido estaba en en mid yo y de repente he aparecido en el Spawn tranquilo que no sé cómo va la ulti tío esto es una mierda no pasa nada no pasa nada gastad se te abre el mapa y clicas donde quieres tirarle y ya está Andreu Andreu Odin y confirmas si por favor toma para ti sígueme levanta el muro ahí y lo rodeamos ¿cómo te llamabas tú? que no me acuerdo pala cubres aquí o sea cubres aquí si rompen el muro dispara súbete ahí arriba si puedes Andreu conmigo empieza disparando en cuanto te diga dispara 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 vale sígueme Andreu sígueme corre 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 ves cambiando están aquí sí 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 un ataque ha vuelto al y pegue no Andreu Andreu delante hacía cargador ayuda bien estirado joder corre desactiva desactiva Andreu desactiva Andreu que no queda nadie mister paradox 24 hola se escucha todo bien o se escucha muy alto todo creo que le voy a bajar un poquito el volumen a alguien como le gusta Andreu lo que le gusta esto es otro mal hay chicos que me habéis dejado aquí hijos de puta no tajea tú que es distinto ya bueno yo estaba haciendo mis cosas perro vamos a saco a saco siempre tío si vamos a yo creo que me gusta más la poner la spike que defender mmm soy más fácil de lo otro y siempre empezamos a ganar cuando ponemos la spike atrás ahora hoy nos vamos a como ahí queda des Bin Pasillos, 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 pasillos Entra tú Vale, ni meter Planta, planta Digo si vienen por Por largo de B Yo me quedo aquí Vale, están ahí ¿A dónde? ¿Dónde estoy yo? ¿En medio? Sí, por aquí donde estoy yo ¿Por fuera? A tomar Tres medio, están el resto en medio ¡Ay, me tiran las bombas! Soy listo La cubrí la spike y ya está Morí con la spike, chicos Morí con la spike Lleva al otro dos tiros ¡Corre, Pablo, corre! ¡Corre, corre! Por favor, no grites El que esté gritando Me deja suerdo Bien, bájate el volumen, colega, compañero Titán, lo tengo bajado ¿Puedes bajarme el volumen a mí? Sí, de hecho, soy como hasta 50 Pues más bajo Grita más, Andreu No, 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 no Que se me sale Vamos, que se me rompe todo Vale, hacemos la misma Pongo cablecitos aquí Andreu ¿Te saco ligado? Ten cuidado con lo que dices Buah, ahora lo he bajado demasiado Ahí, uno en mid ¡Eh, robó, robó, robó! ¡No, no lo dispare, no lo dispare, no lo dispare! Gracias No, no se jodan a que le pegarais No ¿Habéis visto dónde está Brimstone? Cubro largo, cubro largo ¡Hostia! Vaya tela Vaya tela Dos escopetas tengo, ¿eh? Que dos escopetas tengo A ver, Josema Te meto uno aquí Y uno aquí, ¿vale? Chicos, tenéis que ir a por la Spike Lo sé, lo sé O matarlos a todos Brian, mátalo Está adentro ¿Adentro de dónde? ¡Besa! ¡Besa! ¡Corre, corre, corre! ¡Besa, besa, besa! Está ahí dentro Ahí ¡Oh, marcas en el mapa! Con la G abriendo el mapa Con la M O con el bloque Ahí ¡Hago en el portal! ¡Hago en el portal! Ahí, ahí ¡No! Pero si le ve a dos tiros Pero la escopeta Tío, es una escopeta Si no te acercas más Bueno, el otro lo he cargado de mocha, ¿eh? Desde lejos A ver Es una escopeta Si disparas, alguna va a ir a la cara Vale, te explico Voy a ahorrar esta Voy a ir con la pistola Si ¿Cómo se matas? Carga 22 personas Si Vaya, me he cargado Me he cargado 22 personas Vale, ¿por dónde vais a ir? Que ponga cables Por un lado Por otro Vamos a Vamos a A saco A saco A por medio Corred Vale Los distraemos Y vamos a por el portal Vale, hay una Hay una allí, ¿la ves, no? Donde está el interrogante Sí, 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 sí Corre Al portal Vale 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 Ahora, ahora, ahora El portal El portal No te pongas en medio, cabrón Sí, voy a plantar 106 de vida Me quedo aquí cubriendo José, madre Me has puesto en medio Y le has tanqueado Y le has tanqueado las balas Tú ¿Y tú por qué no las has esquivado? Que te has puesto esto en medio Este disparo te has puesto esto en medio Pero que no hay daño por equipo Te aviso Vale Pero es que no atraviesan las balas ¿No? ¿Qué? Hay una allí, ¿eh? Victoria, chicos, victoria Cambiaron el arma Ahora a ti Las balas no atraviesan José, man Te las james tú ¿Qué te han sentido con 6 de vida? ¿En ranqueta hay daño por equipo? No Ah, chusta Bueno Permíteme Que se agradece, la verdad Pues Lo mismo Pongo el muro ahí Nos vamos a Y volvemos a ver Vale Sabemos la táctica Estupendo Vale, pues entonces Vale, te cubro yo El muro ese lo pongo Lo mismo, ¿eh? Pongo camarita Venga, corre ¿Sabes si te están rompiendo el muro? Sí, ya sé No Vale, al portal, al portal No hay nadie, ¿eh? De locos De locos Vamos a, vamos a, ¿no? No hay nadie, nadie Podríamos haber plantado en A No hay nadie Podría saber que nos quedan en A Que no había nadie Eh, una izquierda, una izquierda No vamos a salir Es que no sé por qué hemos hecho eso En vez de quedarnos en A Es que estoy ojalá que da na Yo he dicho Nada, nada, nada La estrategia ha valido Andreu, el puto amo Ha tenido toda la razón No, chicos, chicos No hay nada que discutir Ha salido bien Ha salido bien No sé cómo, pero ha salido bien Ya está La técnica de la FK ha funcionado La técnica de la FK Se ha quedado dentro del portal Poca broma, ¿eh? La misma Vamos a hacer la misma Pero esta vez para A Que si no, ya no va a volar Nada, nada, yo ya mi bola Bien, ya está Una diena Pues ahora que plantar ¿Seguro? Mira que la estrategia de alguien Ahí una arriba Ahí una arriba Te meto humo Lo he marcado, ¿eh? Andreu, ves tú a plantar Voy a defender Cajas, cajas Vaya, tira Qué ciba Vaya, mata a la allá arriba, ¿no? Sí, 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 sí Va a salir Cubro aquí, ¿eh? Cubro aquí arriba Vienen por baños Escucho pasos yo aquí, ¿eh? Se acabó la tontería Queda un enemigo Joder, tío Una Ah, nos ha muerto Fuma el bechito Las escopetas de este juego Las escopetas de este juego Están graciosas, ¿no? Me comentan Sí, sí Están bastante Bastante miel Diríamos, ¿no? Vamos Mel de rumer, ¿no? Mel de rumer Mel de rumer Guay que nada Vamos a cambiar de estrategia Pones el muro Pones el muro Y vamos todos Hacia la izquierda Y hacia B Vale Vale, todos, todos Todos juntos Todos juntos Brian, ahí siempre aparece Brimstone Vale, por aquí Por aquí Nada, nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Que nadie le haga caso Disparas, disparas del rock Vale, cambiamos de estrategia Guardados ahí Han utilizado el portal Han utilizado el portal Hacia Hacia Sí Hay alguien Hay alguien, ¿no? Y a un hombre Vamos tosados Ah, 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 ah ¿No? Aquí hay uno ¡Cabrón! Para que está limpio Me he metido en el portal Con el ulti No puede rotar a A desde ahí Están todos en B Están ahí dentro, ¿no? Que sí Por eso ¡Holo! Tira fuego dentro, Brian Dentro de la ventana ¡Pero si le he metido mocha, tío! ¡Ay! Pero por... ¿Por qué no vamos a... Ah, que está limpio Es mi pregunta Ah, vamos a... Vamos a... Vamos a la menos estrategia Pero vamos por daño Vale He perdido todo mi dinero ¿Vale? Porque... Tengo 2700 ¿Quieres algo? Eh... 2700 Hecesito esto Rápido, pide Pide, pide, pide Pero pídelo No, no, no Vamos directos por daño Si nos vienen por detrás Tenemos cable, ¿vale? Vale Igual, voy a ahorrar Después sí, eso te pido A no ser que vengan por portal Ey, hacer más ruido, ¿no? No... Calma Espera, espera Vale, no duermes Para estar detrás de la caja, tú Portal Sí, pero todos mirando el portal, ¿no? Meto los humos, ¿eh? Y meto un... Yo, yo Eh, detrás Sí, hombre, tío Atraviesan las balas que les da la gana al juego Vale, vale Que la caja vuelvan Ay, que no lo he matado No, no lo has matado No lo sabía Pensaba que sí Arriba, arriba, André Olé, olé Tenis gira por la Spike ¿Tiene la puta Spike? Me han matado a mí En el portal de A De salida Cuidado, ¿eh? Ey Vale, chicos Venga, vamos A ver si puedo Vale Quiero que me compres esto A ver, a ver Que tampoco te pases A mí alguien me compra un arma No puedo Solo tengo pasta O sea, tengo 2600 Eso es lo que puedo gastar Os puedo comprar una... Yo no tengo dinero Una Spectre Voy con la pistola André, hijo de puta Tienes 3000 Como se da dinero Tengo 3000 ¿Tienes 3000? ¿No has visto? Una Phantom Ya no tengo 3000 Te he salvado el puto Ey, que rosea, que rosea, tú Toma, por ruser Voy con mi pistolita Ey, no, no hay nadie Ey Aguanta, aguanta, yo hay Brian Sí, aguanta con un franco ¿Sabes? Que me va a decir decirlo, cabrón Y me vienen por detrás, tío Vaya... Vaya sandwich que me han hecho No pasa nada No pasa nada Venga, chicos La siguiente va a ir mucho mejor Ya lo veréis Pero no he tenido dinero en toda la partida O sea, no he podido comprarme nada más caro de 1500 y esas rondas Es que ha sido una partida bastante trágica, ¿eh? Pero no pasa nada, ¿eh? No pasa nada Empezamos siempre así y luego, mira ¿Quién se va? Yo sé No sé por qué no hemos jugado a ranke Me tiro, me tiro Deu Chao Chao Voy a... Madre mía, me han dado un tío Voy a ver si Corey quiere jugar Vale Y si no, también se lo pregunto a Pablo No me ha contestado Así que si queréis comenzamos una Venga Se ha esperado, ¿eh? Porque competitivo no se puede, ¿no? No No se puede No Ay, que vaga bandera ¿Quién es? Nada, nada Nada, nada Nada y... Partida encontrada Sabéis que me he tenido que hacer una banqueta de madera para las piernas Sabéis lo que es una banqueta, ¿no? La típica de pueblo, eso de que un tablón y dos turullos ahí bien clavados No tenéis ni puta idea de lo que os estoy hablando, ¿verdad? Sí, sí Ah, vale, vale Yo qué sé, o sea Me sentía mal No sabes lo que es No sabes lo que es la buena vida Claro, claro Cifer o Bridge Cifer Bridge ha jugado mucho Aprende más a jugarlo Porque en competitivo Cifer puede sernos más El Bridge ya está... El Bridge ya lo tienes controlado, ¿no? Hmm Yo solo sé que tengo que matar cosas y ya está Y me pregunto si le sobrará a los piezas Hombre... Uuuh, este mapa mola, ¿eh? Los necesito Los cojo Ayer... Ayer, Andréu y yo solo jugamos a este mapa Y no os gusta Hostia, que atacaba A ver, sí Toda la tarde jugando a este mapa Sí, pero... Es que, a ver Tener en cuenta que son tres mapas lo que tiene Valorant Toda la tarde solo nos ha salido este No, pero sí que es verdad que podría tener algo... Algo más fácil, o sea O algún tipo de comando para... Para que no se repita tanto Exacto Eh... Una cosa Vais a ir todos a bien así y medio Y yo solo a... Que es una muy mala idea Esa, tú tranquilo, tranquilo Ya va el Giri Tú puedes... Ah, que estamos jugando con un Giri Sí Vienen, Andréu Vienen, Andréu Los escucho por medio Chicos, chicos, vienen, ¿eh? ¿Me quedo en nada o... Tengo la spike? Vale, me voy Vienen por arriba, vienen por arriba ¿Los has visto con la cámara, no? ¿Qué asco de escopeta? Bueno, están los dos tocados, ¿eh? Están los dos ahí Me he metido... ¡Oh! Me he matado, me he matado yo solo Te ha hecho daño Venga, un 3 para 1 Me he hecho bastante daño Como que me he reventado Hay dos tocados Este no es... Este se ha quitado 50 a 2 Se ha comido el cable Nada, tengo que poner el cable en el pasillo Y la cámara en otro lado Amigo Como sigas apuntando al suelo Spike colocada Corre, corre Que están plantando Se pensará que esto es bueno Pero es que están todos tocadísimos Detrás, detrás Si es que están todos uno de vida, tío Hay que no saber desactivarla ¡Four! 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 ¡No! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Four guy! ¡Four! ¡El 4! ¡El 4! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Aaah! Siempre nos pasa esto ¡Pero si lo ponen grande! ¡4 para desactivar! ¡El gilipollas, tío! Voy sin dinero otra vez Yo he forzado Pero no la vería Se me baja Pongo yo aquí Saca el AFK en base Igual se ha rayado Se ha enfadado ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Está en en A! ¡Está en en A! ¡Cuidado, Andreu! ¡Cuidado, Andreu! ¡Buah! Estoy la mierdísima Tú me has metido algo en la serie ¡Éstasis! ¡Se me cuelan! ¡Joder, tío! Yo voy por el otro lado Yo solo llevo la pistolita No tengo nada ¡Hostia! Se ha bugueado el pavo este Y va disparando con los dedos Tengo la dos Tengo la spike Dejemos la spike ¡Veo a alguien! ¡Está allí, en A, eh! ista ¡Abijos toolbox! Izquierda ¿Dónde está? ¿No la han plantado, no? No sé, pregúntale al Giri Pues el Giri va bien, hombre No, no, el Giri es fuera, eh El problema es que no se ha desactivado la bomba Ya, bueno Oye, unos tantos y otros tampoco, eh A ver, yo estaba preguntando ¿Qué botón y no me contestabais? ¿Prayant? ¿Qué? ¿Cuatro? Te lo he dicho, cuatro ¿Y cuándo le da? ¿Ya era tarde? Bueno, pero yo qué sé A ver, no ha sido lo mismo, eh Él ha estado como... Desde que habían clavado la Spike, más o menos Ah, pues Chicos, chicos, los veis, ¿no? Viene un robotín ¿Un Robo Sapiens? ¿Te imaginas? Si no, disparéis al robot, eh Vale, Jett, Jett ha cruzado Está ahí dentro Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Pero es que no me quiero, no me quiero acercar Toma, por mirón Brian, ¿te vas a hacer main Franco? Suelo jugar Franco, por... Puto facha Chavales ¿Sabéis que... Tocaba botar a vos? ¿Verdad? ¿Para qué quedarles doximo? No se puede echar a nadie de la partida, ¿verdad? Ojalá Estás en mi Discord, cabrón Estás en mi Discord, cabrón Creo que viene el... Ah, sí Pablo, si puedes, recoge el cable trampa Hay gente en mi también, eh ¿La veis? ¿La veis, Josema? Posiblemente derroten a B ¿Dotando a B? Gracias No, la última ¿Ya está? Buena, buena Oye, el guirio al final me va... Me va a pasar y todo, eh Me está haciendo, tío Es lo que te has preguntado ¿A mí? Si no juego a alguien Al que hemos matado Pero qué perro, hombre Eso es trampado Eso es sucio Eso... Eso en la liga profesional Lo profesional no se nos permite, Brian Y nosotros solo pensamos en lo profesional André, agáchate, agáchate André Tú disparas y yo te cubro En cuanto escuches disparos, pues como siempre Hijoputa al último, ¿sabes? Vale, avanzamos, avanzamos ¿Me cubres tú? Sí Vale, en mid hay gente Están todos en mid Un poco tarde, perdón, Andreu No, 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 no No es tu culpa O sea, me han pegado un francazo Ni mi puta vida ¿Lo has visto, Andreu? Te han explicado cómo se juega, ¿no? Sí, sí, sí Desde luego Hostia, ya me han quitado el mapa, Julio Van a plantar, eh ¿Dónde? A tanto no llego En B, no porque estamos Esta nena, esta nena, esta nena Acaban de comerse mi cable En B Pues los gilipollas estos Disarm, disarm No, no, pero For, for Sí, sí Que no sabe Ah, vale Ah, guarra Que guarra Rayan, por favor, eh Está una guarra Joder, no me lo parió Oye, pero si yo estoy aquí Viraos por ahí A tomar control ¿Qué pasa? ¿Que tú puedes con el equipo entero o qué? Ah, sí Van a la penúltima, eh ¡Hostia! Están por aquí Sí, sí ¿Están por el medio o en B? En B, en B Están en B Enemigo a la mitad A volar Que ha morido F**k Queda un enemigo ¿Dónde está? Nadie se los resiste Buena equipo, buena Buena, buena Buena Me gusta la guardián con este ¿Cuál es la guardián? Ah, la esta Vale, vale Tengo el ulti ya Yo también Si no tengo ulti desde hace media hora Pero es que no morís A ver, nos hemos muerto bastante La verdad Lo que pasa que Nos hemos muerto después de ti Nadie, ¿no, Andreu? Ni Peter Eh, ah Aguanta, 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 aguanta Coge el punto Tengo ulti Tengo ulti Oh ¿Dónde están, chicos? Ah Vale, vale Andreu, ven Puedes lanzar tu La ulti es la de los rayos, ¿verdad? Si La ulti la puede ¿Sabe dónde está, no? Buenas noches Ahora puedo saberlo No pasa nada, eh No pasa nada No pasa nada, Brian No pasa nada Yo no tenía vida Yo comía la granada Cuyo, pero avisa que te han matado por medio No me da puta Spike plantará Si me ha matado a la vez que el Dejad, dejad No pasa nada Me ha hecho 21 de daño Para matarme, tío Y tenía 20 Me gusta más la Marsar Que la Operator, tío ¿Cuál es la Marsar? La mierda La que dispara La que no mata de una La Marsar hace menos daño, creo Si Pero tiene más cadencia de disparo Bueno Hombre, me acerca, me acerca Agáchate, agáchate Amarillo Aguanta, 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 aguanta Aguanta ahí, aguanta ahí Ahí en mi ¿Quién se ha cargado mi cable de trampa? Un capullo que va a morir Brian, cuidado que hay gente en medio Ya, ya No aparecen, no salen Vienen, vienen, vienen Tienen que plantar No quieren Tengo una Spike ¿Qué cojones? Han trabado, ha cogido una Spike y se ha mirado ¿Habéis visto el francazo que me ha metido desde abajo? Esa, gracias por ser Y revivió como Jesús al séptimo día Gracias Quedan 30 segundos Está ganado Y me lo quita Y me lo quita, si lo ha cerdo Si lo ha cerdo O sea, le bajo toda la vida y viene y le hace pom Y se me lo quita, tío ¡Qué círculo! ¡Ay, círculo! Es que es para... Cuidado en todo el ojo, eh Somos un equipo, Brian Hay que compartir Cómeme los huevos Ay, me voy con Andreu Me voy con Andreu ¿Me da tiempo de ir con Andreu? Sí Somos un equipo Lo he reventado y vienes tú ¡Oh! Mira, un tirito Pero porque tú eres muy lento, Brian, disparando ¡Qué lento, cabrón! Le estaba pegando con la pistola Nadie, ¿no? ¡Hostia! ¡Sí, sí, sí, sí! B o A Vienen, eh, vienen Vale, en mid, en mid hay gente Enemigo asesinado Enemigo a la vista Uno B, uno A ¿Están en medio? Sí Andreu, Andreu, un shift Eh, no he hecho nada He recogido el cable No pasa nada ¿Qué pasa? Que la marshal, si no apuntas te dispara, rato Ah Pues mira, ya sabes Me acabo de dar cuenta What the fuck ¿Qué es esto, tío? Ay, que no compra el muro de Donald Trump Voy a poner cable aquí y me voy para, ¿vale? El cable lo pones alto, ¿no, Pablo? Según Podemos avanzar Vale, me acaban de romper el cable Hay gente aquí Van en medio Aguanta, Andreu, aguanta Hostia, hay nada, tú Cuidado, cuidado, Andreu, cuidado, cuidado Hay gente, ¿eh? No sé nada Hay gente, nada, ¿eh? Ya, ya lo sabemos, Brian Madre mía Ya, pero tenemos la spike Vale, cubres tú una esquina y yo otra ¡Andreu! ¡Que no me ven! ¿Qué haces, Legolas, tú? Joder, tío Pero a verte que hagan el equipo, Pablo Quedan 30 segundos Pero si el equipo está a tomar por saco Yo tenía los tres en A Solo queda un jugador ¿Vale? Vale Te van por la derecha y por la izquierda Están puerto Quédate arriba ¡Calla, callao! Izquierda, José No te van a ver ¡Eh, José, Mati, ¿qué no querés? ¡No salgas, José, no! ¡No mueras, no mueras! ¡No salgas! ¡No salgas! ¿Dónde vas con la escopeta? José, Mati... Escúchame, le he vaciado el cargador Pero que solo tenías que esperar los 5 segundos y ganabas Ya, ya lo sé No, pero que estamos viendo que no has dado ni una pita Que ya lo sé, que le he vaciado el cargador No, no, si le has vaciado Hay veces que uno tiene una buena racha y otras que bueno Pues pasa lo que ha pasado hoy Pero es que solo tenías que esperar Esto ha sido peor que lo de los gallos de Eurovision, hermano O sea, he dado mucho de ti De esto no voy a hacer clip Yo sí que voy a hacer clip Yo quiero el clip de... Me pasó Pablo ¿Cuánto pasó, Pablo? A Dos A El de la mermita de Kopa ¿Cómo van a entrar en A? ¡Robot, robot, robot! ¡Andreu, andreu! ¡Bienvenidos al infierno! ¡Joder, tío! La puta nube de... De... Lo... Vale, un momento En 3 segundos entramos Esta nena, ¿eh? Es que esta en A, ¿verdad? No vale Lo he dicho de... Buenos días Cuidado, Andreu ¡Vienen, vienen! ¡Andreu, Andreu! Pero como han entrado en A Si estaba el muro Eso es que se escucha en A Aguanta, aguanta, aguanta Bueno, pero me he hecho dos más ¡Ojo! Me hubiese estado bien Si me hubieses echando de explotar a la bomba Sí, la verdad es que sí ¡Ay! ¡Pero una cosa! ¿Cómo han entrado A? Si tenían muro puesto, tío Voy a tirar la flecha Y aquí no vienen Me arrasco cuando entran por aquí Lo más probable Tiro cámara dentro, ¿eh? Sí, hay gente No hay nadie cubriendo medio Ya, 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 ya lo he visto A B no pueden venir por medio Porque está el cable No, pero A está más libre que el Ibrin Ya, pero por aquí hay gente Me han roto el cable con la bomba En serio Están a toque ahí dentro Ahí, ahí Perfecto Joder Mala, que he fallado todas, ¿eh? ¡Ojo, que va! ¡Van para A! Solo queda un jugador ¿Qué cojones? ¡Brayán, que están en B! Y se lo hemos dicho todo el rato, ¿eh? Ya, 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 ya Quedan 30 segundos Pues sí, sí, que están en B al final Tengo muertos ahí Cúrate, cúrate, cúrate ¡Cómo me curo! ¡Resucita alguien! ¡Resucita quien sea! ¡Arriba! Corred, corred, corred Matadla y quitarla Que va a explotar ¡Corre, corre, corre! ¡Aquí el fuego! ¡Dale! ¡Hasta luego! ¡José, va a gollo pa' el hijo de... ¡Que la última ronda! ¿Qué haces corriendo? ¡Que no se puede ganar! ¡Te daba tiempo! ¡Chacho, que había fuego! ¡Lo habéis visto! ¡Uy! ¡Mío! Bueno ¡Chacho, que querías que hiciera! ¡A la... ¡Es la última vez que te revivo! ¡Vaya gracias! ¡Que me tengo que cargar yo a todo el equipo! ¡Yo sí! ¡Chacho, si te los habíamos dejado tocadísimos! A ver... También es verdad ¡No te vengas a la de arriba que...! Escúchame, pasa la escoba que da gusto, ¿eh? Si hubieses... Si hubieses venido... A ver, cuando... ¡Cuando te lo estábamos diciendo! Estaban todos en B En vez de esperar a que muriésemos todos Pero es que así me has acabado la ronda ¡Gracias, Kiri! ¡Ya sabes que estamos aquí! ¡Hay gente en A, eh! ¡Bien B! No estoy... No está siendo la mejor partida, ¿eh? Hay partidas, sí hay partidas ¿Se puede recargar el mongolo, tú? ¿Lo que tendrías que haber hecho tú? En cuanto voy a recargarle... Pues nada Voy a ahorrar un poco, a ver si... Yo no sé Sí, ya me he comprado lo casi todo Espérate Vale, eh... Pablo ¿Te acuerdas, no? Brian, ¿tú qué llevas? Una pistola ¿Puedes comprarte un arma? No Bueno, pues ponte aquí ¡Escóndete! Deja que pase Andre... ¡Escóndete! Andreu, la de siempre Pero... Me han reventado, tío Sí, pero no sé para qué sales Andreu, aguanta ahí Que hay gente ahí Aguantad, aguantad Que los estoy escuchando Vale, acompáñadme Pero no corras Que nos están oyendo desde tu casa Ni Peter Coge el cuchillo Y vas a plantar Planta, planta Aquí tengo la... Vale, muy bien, Pablo Como ven a la jet por aquí Estoy apuntando yo para arriba ¿Dónde está? Aquí conmigo ¡Oh, mierda, tío! Me ha pillado el cuchillo Punto, 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 punto Punto de bomba Bomba ¡Josema, por Dios! ¡Aspierta! No le da tiempo, no le da tiempo 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 En plan... Ha matado los cinco, tío Nos ha matado los... Nos ha matado los... Nos ha matado los cinco, ¿verdad? Sí, en el mismo sitio Bueno, no pasa nada No pasa nada Si no hemos ganado Lo importante es ganar Exactamente la misma Exactamente la misma Brian, Brian, Brian ¿Qué? Ven aquí Aquí... No, aquí no Ponte aquí Aquí agachadito Aquí agachadito Y cubres larga de A Ah, larga de A O sea, que cubra la base, dices Sí, sí, sí Por si acaso vienen por detrás también Aquí... Ahí no te ven Sí que me ven, eh Está la... La yet, eh Ahí está 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 Brian, ¿me curas? Brian, ven aquí con el equipo Cambio de planes Cambio de planes Dame un segundo Me pongo un muro detrás por si acaso Espera Están todos por mí, eh Corre Planta Cuidado por detrás ahora Hay un muro Pero bueno ¿Dónde estaba? Detrás No, detrás No Detrás El muro Brian, el muro El muro Calla Por el pasillo Por el pasillo ese Calla Solo quedaban jugadas Tía No me quedaban panas Brian, ¿no decías que iban rectas cuando no apuntabas? Van rectas si no me muevo Ah, vale Entonces está bien el asunto que disparen mientras te muertes Pues a ver si tú lo haces mejor 24, 10 7, 10 Yo también seguir a matar robando a gente Pero tranquilo que ahora me he puesto otra arma, eh Ya verás Ponte la jopeta, ponte la jopeta No, no, no Ahora te va a cagar Ahora me van a comer los huevos Está rondo A ver si es verdad A ver si parten la pana Brian ha sido tú, ¿verdad? Vale, entramos hasta el coño Sí, espérate que no se puede Eh, cuidado, cuidado 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 que explota El pibe está a la derecha, ¿no? No, ya me lo he cargado Izquierda Izquierda Corre Coloca la spike ¿Qué ocurre? Pablo Estoy vigilando yo mid, eh Repido ventana Vale, está la jet en mid Me voy por aquí Me voy a romper mi cámara Va a ir por la ventana Por una ventana Estoy en la ventana, estoy en la ventana Nada, no me ha servido de nada Me he cargado uno Tres, tres Buena, Andreu Buena, buena Ha saltado mi cable Va para medio ¿Tú has pillado? Ah, no, no, no ha pillado nadie La misma Exactamente Con congelación O vamos por el medio Hacia A Estamos yendo todo el rato Yo cambiaría A Porque al final van a venir tu faz Si, vamos a hacer la La bomba Pongo cable aquí Y así les vemos venir Si vienen por aquí Para ti, Brian Dejadme poner una cámara primero Oh, coño Ha cambiado esto Cuidado, Pablo Vale, muy bien He chocado la cámara Ni caso No, no, no Pero no Veo a un enemigo Veo a un enemigo Cuando pueda pasar tiro el ulti ahí A ver dónde están Tiro el ulti ¿Dónde andan, Pablo? Vale, lo veo, lo veo Uno en muro, eh Y los otros dos están aquí Sí, ahí viene Está el muro Van por donde estás tú, eh, Josema ¿Por aquí? Pero por... Calla, calla, calla Que han cogido la cuerda Por aquí a la izquierda Eh, otro más aquí, eh Impecable Hostia, la bomba, la bomba, la bomba Que explota Madre mía, tú Tienes el culito apretado, eh Voy a hacer una cosa Voy a tirar la flecha aquí Y voy a... Ah, vale Vamos otra vez pa B Vamos por el medio Vamos por el medio Pero André, se tienen que cubrir a alguien A mí no me cubre nadie Yo después cojo el cuchillo y me pego el swine ball Nunca nos atropareis A veros Pero ya no estás bien Sí, por Bueno, luego te veo parado Vale, hay gente en A Y el robot bomba también Vale Vale, su puta No hay nada, planta de en B Planta de en B Está ahí arriba el mangol ¿Dónde? Está... Seguro que está aquí No hay nadie Hostia Estaban aquí Pongo muro Cubrir el... El callejón, eh Uuuuuh Cuidado que te viene un Andreu por la izquierda Ventana 1 Ventana 1, eh ¡Ojo que va! ¡Demá! Saltándome el muro Cubre ¡Qué cubre! ¡Corre! No, 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 no No corras No corras Da igual O sea, muere con la bomba ¡Se un valiente, Brian! Pero si no la desactivan No da tiempo ¡Se un valiente! No lo he matado por poco, tío Vamos a... He calentado la boca Ah, que el grill ha quitado la... Ah, no La misma Tiro la flechita Vale, vamos a... Nosotros Dos más y ya está La bomba está... Entro con la cámara, eh Te cubro Va a poner la cámara allí, ¿no? En la pared Cuidado, Pablo ¡Sal de ahí, sal de ahí, Pablo! No me da, no me da Hay dos, eh No parece haber nadie Ventana Uno fuera La que te has librado Por la camarita, Pablo Ya, es la idea, ¿no? Me he dejado todos los cablecitos allí Vale, parece que nadie vino Está en arriba Buena, buena No me da tiempo Llegar a por el cable ¿Queréis arma o algo? Odín ¿Odín? Eh, ¿nos la jugamos todos? ¿Vamos a Odín? ¿Qué es eso, Odín? ¿Todos a Odín? Todos a Odín Es la minigun Esto es una burrada Pero entonces... Entonces ruseamos Vamos todos a... Sí, sí, sí Todos a... Todos a... Todos a... Es una minigun Es que yo... Con mirilla Y... Bastante preciso Take Odín Take Odín Ah Me ha reventado con las copitas Chaval Arriba, arriba, Pablo Arriba tuya Ventana Ya, ya Cuidado Hemos muerto por la causa No pasa nada Y otra por la izquierda Se comió el cable del túnel Andreu 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 muere con las botas puestas Que es la última ronda Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Dale más Que no ha muerto Dale, dale, dale Dale más Dale más Dale más Explota Explota, explota Explota Ah, también eso es que te ha rayado A veces el Valorant Sí La pantalla es negro Y el puntito blanco Buah, y tanto que no sale O sea, es que no sé Buah Ah, vosotros os ralentiza el Valorant? Sí El ordenador? Sí Es por el antichead de mierda que lleva Sí, sí, o sea Joder Yo cuando salga Salgo siempre el Valorant lo quito ¿Quieres echar otra? Venga, por qué no Mira a ver si se puede competir Pablo Corel no ha dicho nada Voy a ver un Ah, y me han contestado por Discord A ver No, no se puede Me piro ya Pero señorín Que no son las 5 No suele hacer faena aún Eh Travieso Quedan 6 minutos Pero Bueno, te da tiempo Andreu Te da tiempo Pero que no, que no Que yo me pongo cuando me sale de la pija Y que me sale de la pija ahora Andreu Eres un sapo Eres un sapo Venga, únete Andreu Andreu Se ha ido Se ha ido Andreu Ah, pues no Yo también me voy Pero bueno Ahora chuparla Vamos a arranque Pablo Vamos a arranque Que Pero que Pero que La arranque Si que te llamas La mención Eh Puto Andreu Venga Entra Menuda Puta rata Josema Estás en hierro 2 Y yo en hierro 1 ¿Y qué? Que estoy en rango más alto que tú No lo sé Si Te lo estoy diciendo Es que yo no sé cómo funcionan los de los hierros Y como los rangos 3, 2, 1 ¿Y luego después del 1? Bronze Cómeme la pija Hierro, bronce, plata, oro, platino, diamante Y mortal, valorant No pasa nada Yo voy a llegar a ser valorant Ya lo sabes Andreu Entras Si, claro Si me invitas Hijo de perra Es verdad que se ha salido El Andreu va a entrar en bronce Lleva todas ganadas ¿De todas las rankets? Si es que de verdad Estaban con las de Las de Yo Me veo el Me veo haciendo un directo de 24 horas Pablo Eh A tope Robar tu oro Robar tu oro Yo tío Ya no sé tío Los memes que veo tío Se me están yendo de madre ¿Cuál? Que veo memes muy raros José Tío ¿Sobre qué? No puedes hablar de ello ¿Verdad? Sin ir a la cárcel Voy a hacer scroll Solo voy a hacer scroll Desde el primer meme que me sale Sí Vale Te voy a intentar describir el meme ¿Es racista? ¿Homófobo? ¿Fascista? No ¿Antifascista? No ¿Proxeneta? No ¿Pedófilos? No ¿Zofilia? No Dame una pista A ver si la voy a adivinar Es que no la vas a adivinar tío Es que es muy rando Tan rando Vale Es un tiktok De un pibe Ajá Muy fuerte Muy 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 fuerte Ajá Que ¿Sabes cuando los niños Juntan los dedos? Como un pixage ¿Sabes? Rollo Cuando van a pedir algo Por favor ¿Sabes? Sí Que juntan los dos índices Y empiezan a hacer Tac, tac, tac ¿Sabes? Así Pues Es como Pues La primera imagen Es el pibeto fuerte Haciendo eso Y después Y pregunta ¿Tienes gym? La segunda imagen Sale Haciendo exactamente lo mismo Pero las manos Tiene dos pesas Y que A ver un momento Que se repita Andreu Pásamelo por favor Y lo veo Ya está Es que La cuenta es privada Así me caigo ¿Al de captura? Y dice ¿Puedo Puedo entrenar? Y la tercera Hace lo mismo Con dos Botes de proteínas De 50 centímetros Y a la tercera Se le ponen los ojos En rojo Y dice Please No tiene sentido Pero me hace mucha gracia Porque De fondo O sea Se escucha esto Ay Dios mío Chicos Chicos ¿Os vais a mover? No tío Estoy totalmente en shock Se me pasa rápido No sé Después me doy cuenta De que me hace mucha gracia Y ya está A cifra A cifra solo lo voy a usar Cuando seamos 5 Si no No Creo que A B B Esto va distraído Hostia, pero escúchame A ver, estamos jugando ranked Y ya no tenemos a alguien que acaba de empezar El juego, o sea No, no, ya, ya, pero escúchame Ha sido un tiro desde el callejón hasta la ventana Con una pistolita Hostia, tengo una pared aquí Revelando la zona Ahí, ahí, es Pablo, ahí Muy bien, Pablo Deberías haber hecho Ay El niño no va a acabar ¿Qué ha dicho? Que eres retrasado Pero bueno Pero bueno Si, esa yecha es retrasada Estoy segura ¿Ves? ¿Cómo se podía silenciar? No puede silenciarlo porque tiene el poder Que poder El de ser un niño Volvando el equipo Uh, cero Que claro Yo voy con la pistolita Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Confío en ti Voy, voy que no Encima tengo las curas Por si te tengo que hacer una mamada No me compres más, por favor De lo que ya me has comprado Yo te compro el cielo, hermano Mira, mira Seguro que le gusta esto Seguro que le gusta ¿No se me muere ahí? No me buclar En cuanto lo salten O sea, fusilamiento No creo que lo vayan a saltar Vale, aquí no hay nadie Esta nena Vale Por si quieren venir, ¿sabes? Que se les haga bola Aguanta, aguanta Aguanta, ya, Andro Yo no sé por qué voy Si tengo por qué defender No puedes resucitar, ¿no? No A ver Pum 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 Que hijo putazo de horrendo Recaraca Dice que si le puedes curar A ver Tengo que ir corriendo Tengo que ir corriendo Está guapo lo de esa acción Corriendo Hacia la muerte No pasa nada No pasa nada Yo sigo confiando En mis compañeros Yo voy 0-3-0 Yo voy a esperar Le curé para nada Gente aquí en medio Andreu, ¿qué te han visto? Levanta muro Si revientan eso Están muertos Sí, pero cuidado Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Aguanta, estoy recargando Están ahí delante No hay nadie Yo no hay nadie Cúrame, cúrame, cúrame Cúrame ¿Qué hace eso? Queda un enemigo ¿Pero qué cojones? Tengo una vez a los otros Menos mal Mira Flipante Tira al plato Tira al plato Tira al plato Tira al plato Estirale ese hielo Están todos en A Están todos en A Menos es B Tira al plato No, tío Me ha pillado Tirando la habilidad Que me cago en mi cabeza Spike colocada Solo queda un jugador Ay, la madre de deo Que insusto Caga la madre, paparito Bajo sema Uno contra cinco Y desactivas Tienes un minuto Con juts ¿Sabes? Juts es la peor arma Para matar a mucha gente Sin trama No sé cómo no ha muerto eso Sin trama Ya está, dos tiros en la frente Bueno Y a un metro ¿Cómo pide, cabrón? Es que no tengo ¿Cómo pide el cabrón? ¿Qué necesitas? André, muchacho Comprale una pistolita a tu primo, ¿no? Ese es mi niña Viene la jet, ¿eh? Están en mid, ¿eh? Cuidado, cuidado Tengo dos en mid ¿Guardas aquí tú, Andreu? Sí Están recogiendo la vaina esa Mira Me llego a hacer las dos Si es que vamos Están dos Hay dos, hay dos ¿Cómo no ha muerto este hombre? Ah, claro Andamos ruleta No hay camioneta Recone la vaina que trago la veneta No hay cargas Han usado la cuerda de atrás Arriba Tienes el que está hablando Si le he muteado Vos del equipo Me lo he quitado Vale, puedo revivir a gente, ¿sabes? Y esas vainas Una vaina loca Una vaina loca Una vaina loca Es que, Andreu, estamos pillando un montón por ahí Quizá deberíamos cambiar de estrategia Pero si estamos pillando por aquí Es porque vienen por aquí Me compro un franco No sé por qué 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 me compro un franco Déjalo, déjalo, se tienen que plantar. Se le ha reventado, hermano. Cosima aquí, Cosima. Aguanta, aguanta ahí. Ahí hay otro, eh. Se lo ha aplicado. ¿Pero ves? Aplazar. Bueno, chicos. Está bien, eh. Entretenido. Me pilla otra vez el Franco. Me voy a largo de A, eh. Van a venir a C. A C. A C. A B. Está aquí. ¿Está en B? Joder. Bajo a ayudarte y me he comido yo todos los cuchillos. ¿Qué cojones? Los habré dejado hecha mierda. No voy a coger más el Franco. O sea, no. No. Es que en este momento además. Ya, ya, ya. Viento. Viento. Muéstrame el camino. ¿Me pillo una banda o lo cual me pillo? Mira hacia la izquierda. Llorería. Ay, me dice fuck you. ¿Quién? ¿Quién? ¿El Soba? Sí. El Soba es un tilteado de mierda. Es un puto crío. Dice fuck you bitch. ¿Y le besas a tu madre con esa boca? ¿Y le besas a tu madre con esa boca? Spike plantada. Hija de puta. Ahora puede arrepentírselo Pablo en el fuck you. Dice GG boys. Míralo, si es que no hace nada. Ya toda la partida que está yendo por el middle solo. Ese puto crío. Pues va primero. Pues míralo. Mira, el chaval... Te digo la historia del chaval. Este chaval viene de jugar al CSGO. ¿Sabes cuántas horas, tío? Desde que sabía decir papi, juega al CSGO. Parece normal que sea bueno. Pero que no es que sea bueno, es que está racaneando las kills y antes cuando estaban todos en B, él estaba en medio matando a uno. No pasa nada. Al menos lo he silenciado, que es lo importante. Me vas a cubrir con una escopeta de atrás. Joder, ojalá escucharlo. Estaría hablando con él, tío. Yo no estoy escuchando. Espérate, ponle el muro en la pared aquella. A ver si podemos llegar. A uno, a uno, a uno, a uno. Está en mid. Y en A. Vamos, 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 vamos. Ya tenéis la SPIKE ahí. Cobra SPIKE, Andreu. André, ¿qué viene? Ahí, ahí Buenísima, buenísima Otra oportunidad Es que yo necesito ir en equipo André y yo solo hacemos un buen equipo El dúo saca puntas Pues podríais venir al medio alguna vez Vamos al medio con el nene Ya nos está llorando Están entrando por aquí todo el rato ¿Qué mierda te pasa? Chicos, chicos, ahí hay dos No sé, he visto a la gente, al... ¡Qué hijo de puta! Ya está, los tienen aquí Ay, qué partidaza Me tendría que haber ido Voy a coger la guardián ¿La guardián? ¿Me cojo la guardián? ¿A cuál? ¿Cuál recomendáis? Yo no tengo, yo no tengo para nada La guardián dispara más lento Pero si das, das O sea, que hace más daño Bueno Se puede mejorar, supongo ¿A dónde? Escuchalo, Jet Le ha dejado a la Dejé con la escopeta Un poco A tomar por el culo Tengo la spade Queda un enemigo Sí, sí, fuego Si es la última Es que lo sabía, tío Eh, ¿no te das cuenta Que está por detrás? Eh Desagosta más de lo que Más de lo que yo creía, ¿no? O sea No, me quito Vale ¿Dónde vamos? Nos llevo escudo, eh Te ha dicho que te calles ¿Quién ha dicho que? El niño Yo es que como lo Lo tengo silenciado Es lo mejor que podría hacer En toda la partida Escucha de él ¿Qué? ¿Qué has escuchado? Dios, que lo he escuchado Aguanta, aguanta, Pablo Vale Vale, van a ir por el Por medio Por el túnel Por el túnel Ahí, 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 ahí Va a subir en na ¿Qué es eso? ¿Lo escuchas? La yet estaba ahí, eh ¿Puedes plantar? Planta, 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 planta No me acordaba que tenía yo la spike Estoy todo ahí yo Ir dando indicaciones Ah, no Sí, vosotros Arriba, ¿no? Ahora te puede aparecer por la derecha Hostia, estás descalzado Mientras nadie desactive ¿Qué me dais? ¿Qué me dais? ¿Qué me dais? ¡La mierda! ¡Me la lo! ¡El puto niño! ¡Qué perro! Es que voy a ir ahí Y le voy a hacer todo el sonido al mundo Pero bueno, Andreu ¿Andreu? Está feo eso, hombre Es un puto criado los cojones, tío Ya, pero Hombre, está ¿Dónde está el puto niño? Eh, gilipollas ¡Andreu! Eh, tío El ciberbullying en cuarentena está permitido ¿Me estáis bien? No ¿Pero por qué has ido por ahí? No sé, pero ha funcionado Pues sí Vale, tengo la sheriff Eh, mi cabrón, lo puto A puñalarle, a puñalarle todo A puñalarle todo Esta no me vale Mira que te está Andreu te está balacirando No, no, no Se va a joder Me ha escrito algo Hay gente en medio, eh Lo voy a estar trolleando ¡Sí! Caga con su cabeza, tío El puto robot de mierda Andreu, Andreu, cuidado ¡Vamos! Van a aguantar Todo lo que puedan y más, eh, creo Yo me iría a B Decirle a B Go B, go B Me está haciendo caso, ¿no? Sí, 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 me está haciendo Cade, los dos juntos, André Uno avances tú solo Sí, avanza tú solo porque hay que plantar Dile que corra Juan, Juan Juan Corre, corre, planta, planta, planta Andréu, planta, planta ¿Andréu? ¡Hostia! Me ha dado la Spike Ahí está Pero recarga, Andréu, recarga Mira, mira La madre que lo parió Es que es horrible Este chaval es horrible ¿Dónde está la Spike? ¡Hostia puta! No me lo creo Sobrao con una vara Dos aviones ahí Un disparo en la cabeza Toma por culo Mira que si ganamos Ojalá Oye, pues estamos remontando Vale Vale, Andréu Si puedes Nada, tranquilo No pasa nada Coge el niño Pablo, ¿por qué estás ahí? Porque viene Todo el rato Hey, chequeate La derecha Hey, planta ¿No? Ya te he dicho Que siempre nos va mejor Atacando Que defendiendo Pero porque vas más A los putos Luego Pablo, planta Ya defiendan Estos dos Gilipollas Pablo, planta Tú ves Tú olvídate de estos Cuidado que te van a disparar Protect the spike Protect Es proteger, ¿verdad? Sí Sí, sí Ah, vale Está arriba Viene por aquí Pablo 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 Mira al niño Cómo va a morir Qué hijo de puta ¿Cómo se conoce el mapa, el cabrón? Te lo ha explicado, ¿eh? Sí, sí Me cago en tu madre Que me lo ves Que me lo ves Que me lo ves Díselo amablemente, Andreu Con una voz calmada Hey, yo Hey, yo Yo Me Pablo, vienes por Tipo Sí Te dice que no Te haces hijo Te haces hijo En la cabeza Que no, que no Dale, por hacer gilipollas Voy con la pistola normal Ah, que la tengo yo Me cago en su madre Voy a plantar, ¿eh? Planta, planta Está la tonta aquí ¿Qué es esto? Un vandal ¿Cómo le gustan las vandals? ¿Dónde está? Está aquí Te va a quitar otra vez la spike El niño, Andreu Joder Joder Que me da D Joder Puto crío Olvídate de él Vámonos Vámonos a Tengo el ulti, ¿eh? Tengo el ulti Que vaya el delante Vas a hacer que... Es que a último momento Te da la spike ¿Ves? Se pone a tu lado Te da la spike Y ya se pira Para su lado No disparéis al robot Ahora no se la acuerda La es de aquí No sabría decirte Si es más fácil Atacar o defender, ¿eh? Plant, plant Pero bueno Está arriba, ¿eh? No la ha encontrado No la encuentra No la encuentra ¿Qué le pasa? Es un normal Pero ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ay, pero... No sé que le han escrito En el chat El puto niño Joder Tengo el ulti Vamos a rusiar Vale Me ha dicho estúpido ¿Te ha dicho estúpido? Dile que lo quiero mucho No le voy a quitar El chat de voz Ahora quiero escuchar La conversación de André Con el niño Dile que lo quiero mucho Un montón Díselo tú Pero es que no puedo ¿Rash? ¿Rasear o no? Tiro ulti, ¿eh? Tira, tira, tira Tira el ulti Cuidado Vale Están arriba Arriba hay uno, ¿eh? Está arriba, está arriba, está arriba No, pero disparan a veces A saco, hombre Planta, Andréu Planta Planta Eh, las jets vamos A la par, ¿eh? Joder Cómo le llovió Se la va a el Pero No, no, no Nos vamos con la spike Bueno, es que Vale Vale, espérate Vamos a quedarnos aquí Don't move Déjale, déjale que vaya Les escucho por detrás, ¿eh? Cuidado Cuidado por detrás Por el spawn Cuidado por detrás Por el spawn Vamos a entrar Eh, dame yo, dame yo Vamos a entrar Eh, dame yo Un enemigo Impecable La spike es mía Andreu, no la has curado a posta, ¿verdad? Me lo estás diciendo enserio, tío ¿A quién? Al niño No, que se joda Pero, ¿y queréis ir, tío? Go, go, go Díselo, pero Tiene 50 de vida ¿Te la ha dado la spike al ogro? Sí, y el otro se queda por ahora Tenía 50 de vida esa, tío Acaba de resucitar a uno Un enemigo Una puta cría Oh, I'm sneaking Well done, well done, well done ¡No sé por qué es! ¡Punto decisivo! ¡Uuuuuh! ¡Eso es la verga, tío! ¡El del niño de los cojones! ¡Que nos dé la puta! ¡No, no, no! ¡Que ese puto muera! ¡Dejarle todos! ¡Alejaos de él, alejaos de él, alejaos de él! De hecho, si entra ahí, lo voy a encerrar con la... Con la... Con el muro ¡Que perro! ¡Que perro! ¡No, no, pero qué gracia! ¡Qué gracia eso, la verdad! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, André! ¡No lo cierres, no lo cierres! ¡Ahí no, ahí no! ¡Ahí se va, André! Vamos nosotros por aquí a matar a toda la gente que nos encontremos Nos van a matar a los tres ¡Tira, Pablo! O sea, menos una ronda de muerto todas las demás Vamos a matar peña, tío ¡Se puede morir una puta vez, tío! ¡No le pienso curar! Andréu, eres un... ¿Estás enfadado, eh? ¿Puedes plantar, por favor? ¿Puedes plantar? ¡F*** up, you noobs, eh! ¡You just stand in my way! Y te acaba de decir de todo Te ha dicho de todo, Andréu ¿En serio? Sí ¿Qué ha dicho? ¡Ay, you f***, you f***ing noobs! Pero si... Si acaba de matar el que la mataba él ¿Qué dice? Ya, pero como... Él lo iba a esquivar y tú le has hecho bodyblock Que se joda Que se joda Que se joda MVP, no está mal No está mal Ayer jugué con un ruso en un equipo, en una ranked Y se puso a cantar la de la Unión Soviética Está bien esto Estuvo bien Sí, 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 sí Dale, Pablo, dale, dale No, yo me piro ya, eh Ah, venga, Andréu, va Ya te he dado, Andréu Andréu, ya la ha dado Hombre Sí Sí Uy Andréu, tío Uy, uy, uy Andréu, hombre Bueno, entonces me voy yo también a hacer faena Pero bueno, que... Uf, que ratillas Bueno, voy a cortar el directo, va Vale Bueno, pues... Chao Comigo siempre Chao Ay, Alucinito Gracias por asistir Gracias por ver el video Chau Qua Qua Ok P Gracias.